Yo los venía siguiendo Janice Saram en el segundo o tercer festival, me enteré. Y para el cuarto me convocó por WhatsApp Leandro Balducci, así que feliz y agradecidísima porque la experiencia fue hermosa. Un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido a mirar los ojitos azules que ahora van a tu lado. Bueno, ¿y cómo fue preparar una lista de temas? Digamos, teniendo en cuenta esta modalidad, ¿no? Donde entiendo que debe ser una situación bastante íntima la que uno propone, ¿no? Sí, Leandro me dijo, es media hora de lo que hagas. Yo soy cantante, así que seleccioné cinco o seis temas, calcule más o menos el tiempo, y más lo que habla, ¿no? Uno también me estaba esperando que la gente se conecte. Y creo que seis temas canté, yo hago melódico, hago algo de rock nacional, y como era viernes terminé con una cumbia bien arriba, pero antes de salir tenía esos nervios, nervios mezclados con ansiedad, que se tienen antes de subir a un escenario, ¿no? Entonces tenemos todos los contactes que hacen teatro, bailarines, esos nervios hermosos antes de salir, y estuvo buenísimo, porque además conocí nuevos colegas de la costa que no conocía, ¿no? Desde San Clemente hasta Mar de Ajón o Atlantis, de todas las edades, de todos los géneros, la verdad que fue una experiencia hermosa apoyándonos entre todos. Tenemos el grupo de WhatsApp que todo el tiempo se da apoyo, ¿viste? Dale, hoy la rompen, dale que hoy les toca a los del sábado, muy bueno lo tuyo, nos empezamos a seguir entre todos, así que la verdad que la idea de Leandro, la movida, hermosa. Por eso esperaba, con la carita empapada, que llegarás con los ansiedos, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. Más seguidores nuevos, ¿no? Eso también nos ayuda a darnos a conocer lo que hacemos. Yo además de ser cantante, soy instructora de Zumba, así que siempre estoy conectada, estoy dando clases virtuales, así que siempre estoy conectada virtualmente con mi gente, que estaban ahí, obviamente, mis alumnas siempre presentes. Y nuevos seguidores, bueno, ahora surgió lo de la nota, muchas cosas hicieron positivas en esta cuarentena que tanto hace falta, ¿no? Pasar el tiempo, que esa es la idea del festival, llevar entretenimiento a la gente, concientizar que se queden en casa, que no saben si es muy necesario, darle fuerza a lo que tienen que salir a trabajar, sí o sí, así que esa es un poco la idea del festival, y dar nosotros el entretenimiento y llevar un poco de música a las casas.